No se tocan el puto porque no han un respeto del puto. Está bien. No se tocan el puto del país y de los otros. No tenemos que respetar el otro. ¿Un richo? ¿Un richo? Sí. Vamos a ver papi, dame. Eso se come. Eso no es un richo. Sí, unas fechas de richo, luego de un segundo se manja, ¿no? ¿Se puede? ¿Ese está muy bueno? ¿Se queda aquí? Sí, es vivo. ¿Estamos moviendo? Sí, es vivo igual. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. Si suena, ¿qué es grande? Sí. Pero debí cercarlo, si no le va a ir. No le va a ir. No sé, es picolino. ¿No? Lo usamos también. ¿Me lo hacemos? Sí, sí. Se ha movido, Renato. ¿Qué? Renato. No le es grande. ¿Está bien? Sí, suéltalo después de la noche. Si lo suéltalo. No le va a ir. No le va a ir.